Durante la última semana se han registrado tres fuertes incendios en los municipios de Montescovedo, Teul de González Ortega y Valparaíso, por lo que fue necesaria la participación de las diferentes corporaciones que enfrentan este tipo de siniestros. Dos se lograron contener y actualmente permanece activo el de Valparaíso, así lo indicó Jorge Gallardo, coordinador estatal de Protección Civil. La semana pasada tuvimos tres incendios o el registro de tres incendios activos en los municipios de Teul, de Montescovedo y ahorita el que tenemos activo es el de municipio de Valparaíso. Las afectaciones como tal no se las puedo proporcionar porque eso lo emite la CONAFOR que es la instancia correspondiente, pero sí manejar que vamos a la baja. Es muy importante esto. El licenciado David Monreal Ávila, gobernador del estado y la propia secretaría que encabeza el maestro Reyes Rodrigo, han estado poniendo mucho énfasis en esta situación, han instruido al servidor de que esté en constante municipio con los 58 municipios y en conjunto con los tres órdenes de gobierno. En la presente temporada se han registrado ya en Zacatecas un total de 101 incendios, más del 99% han sido provocados por el hombre, destacó el coordinador estatal de Protección Civil. Llevamos un total de 101 incendios registrados, pero como tal es muy importante sí derivarlos, sí manejar esa cifra porque no todos son incendios forestales. Nosotros si les detectamos un incendio en un lote baldío lo consideramos como tipo forestal, por eso les menciono que tenemos el registro de 101 incendios. Por lo regular puedo mencionar que el 99% son antropogénicos, ¿a qué me refiero con antropogénicos? Que son provocados por la mano del hombre. Es de 101 que sea la causa. Probablemente ahorita con estas altas temperaturas sí nos dé el efecto 30, 30, 30 lupa, que el cristal sirva como lupa. Entonces sí es muy importante mencionarlo, pero no se da. El 99% es antropogénico. Con imágenes de Flavio Silva para TV Guas, Alfredo Jiménez.